y sean bienvenidos queridos hermanos aquí estamos en la comunidad de mamón mamonal y vamos a repartir en este momento la ropita para todos estos niños que están en la parte de atrás ya están formaditos para repartirle la ropita de esa ropita que usted envía en diciembre estamos haciendo actividades en toda santa rosa hoy nos corresponde la comunidad de mamón mamonal todos estos niños los tenemos distribuidos ya por edades y vamos a pasar a retirar la ropita todos estos niños los más chiquiticos están con sus representantes agradecemos a todas las personas quienes en diciembre se acuerdan de los niños en venezuela desde octubre y noviembre comienzan a enviar ropita gracias toda esa ropita que está enviado todos esos regalos todo eso que envían desde otros países nosotros se lo damos a los niños más chiquitos a los niños más pequeños que tanto necesitan en venezuela que el dios del cielo les bendiga le multiplique y gracias por los envíos de ropita y gracias por los apoyos con estos niños quienes están estos son los niños de nuestra comunidad ya están formaditos y vamos a comenzar a repartirle la palabra de dios nos enseña estuve desnudo y me vestiste gracias a las personas de corazón generoso quienes envían su prenda de vestir su ropita a estos niños que el dios del cielo les bendiga a continuación vamos a ver un vídeo donde los niños van a recibir su ropita donde se les va a entregar a cada niño su prendita que el señor le bendiga gracias por su apoyo generoso miren el vídeo que el señor le bendiga y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.